¿Qué es lo que sucede al interior del gobierno? Los ministros presentaron la renuncia y hay varias voces en realidad. Dicen que no hay ministros, los ministros presentan la renuncia y se van a su casa o tienen que esperar que venga el otro ministro y juramente y que haga posesión del cargo. Bienvenidos a Exitosa nuevamente. ¿Cuál es la respuesta, doctor Medina? Buenos días, Karina. Buenos días, Nicolás. Buenos días, doctor Alviso. Bueno, lo que corresponde, yo eso sí es práctica común, que cuando hay relevo de ministros, sobre todo de un consejo de ministros, los ministros nombrados, si bien es cierto, formalmente han dejado el cargo, pero todavía tienen que estar al pie del ministerio esperando que venga el relevo. Me causa extrañeza que los medios de comunicación al unisono están reclamando que sea inmediatamente que se nombre un premier y que este a su vez proponga los nombres de los ministros. El señor Vizcarra, por el antecedente más reciente, se demoró casi cuatro días en armar su gabinete. Allí nadie reclamaba. Si el señor Merino, de repente, lo hubiera hecho inmediatamente ayer, hoy día en la mañana, hubieran dicho, los que critican que esa sucesión presidencial hubieran dicho, estaba todo armado. Hasta allá tenían el gabinete. Ahora, Wilber, hay una controversia, sin embargo, con respecto a la legalidad de la decisión tomada por el Congreso y algunos consideran que incluso esto ha sido una especie de golpe de Estado. ¿Qué piensa Julio Arbizú al respecto? Que está acá en la línea con nosotros. Yo quisiera, Wilber, que lo escuchemos para luego conocer tu punto de vista. Julio, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Doctor, ¿cómo está? Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? En principio, el derecho admite, por supuesto, varias interpretaciones respecto de la aplicación de las normas. Hace muchísimo tiempo que el juez o el decisor en la administración que aplica las leyes dejó de ser solamente, digamos, un parlante de las normas. Las normas tienen que aplicarse en permanente interpretación de las mismas. Y es absolutamente obvio que la Constitución establece la posibilidad de la vacancia presidencial por incapacidad moral. El problema es que no define lo que es incapacidad moral. Es decir, no hay un contenido y hubiera sido responsabilidad del Tribunal Constitucional hacerlo antes de que esto ocurriera, pero finalmente no se hizo. Pero lo que sí pasa y lo que sí debería haber pasado por parte de los parlamentarios es interpretar que una situación como la que se invoca, es decir, investigaciones penales abiertas, investigaciones preliminares abiertas en relación a posibles actos de corrupción cometidos por el señor Vizcarra, no tenían, no podían, ¿no es cierto?, dar lugar al ingreso de una moción por incapacidad, una moción de vacancia por incapacidad. Esto es absolutamente claro, no hay vuelta que darle, es decir, allí no hay interpretación, ahí hay un asunto más o menos taxativo, tajante, definitorio. Lo que podía haberse discutido, sí, y tendría que haberse discutido y tendrá que discutirse y el Tribunal tendrá que sostener cuál es el contenido de lo que se define por incapacidad moral permanente. Yo no estuve de acuerdo, y aquí soy absolutamente coherente con lo que estoy diciendo, no estuve de acuerdo con la solicitud de vacancia por incapacidad moral del señor Kuczynski, ni siquiera lo estuve en su momento cuando ocurrió lo mismo con el presidente Fujimori, porque había además, y existe en la Constitución, el señor Medina no me dejará mentir, otro numeral de la Constitución que establece que la vacancia también se declara por abandono del cargo, y ese fue el caso del señor Fujimori. Entonces, estamos frente a un abuso del derecho, un claramente abuso del derecho, y no sé qué, se dejañica el señor Medina gritando, no lo podemos escuchar, pero, a ver, tan sencillo como lo siguiente. No, no está gritando, parece, le estás leyendo la mente, Julio. No, escúchame, Nicolás, escúchame, Nicolás. ¿Cómo es posible que el señor Arbizu quiera engañar a la opinión pública al sostener y al decir que el señor Fujimori fue vacado por abandono de cargo? Tengo la resolución en mi mano de acero que acero mueve dos mil. No dice eso, Wilber. Vamos a entendernos, señor Medina, vamos a entendernos, yo no he dicho eso. No, yo me entiendo perfectamente, lo que no se tiene son ustedes. No, pues, pero bueno, señor, es que, claro, bueno, es perfectamente comprensible que ocurra con usted, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente, vuelve usted a escucharme, lo que estoy diciendo es que el Congreso tomó una posición equivocada aquella vez porque el numeral que debió invocar es el de abandono de cargo y no el de incapacidad moral, señor, porque la incapacidad moral, ¿no es cierto?, no está definida, no está llena de contenido, el contenido se lo puede dar ahora el Tribunal Constitucional cuando se pronuncie, esperemos hoy o mañana, pero hoy por hoy, ¿no?, no podemos entender que estar sujeto a investigaciones penales, ¿no?, por más contundentes que sean, llena de contenido la incapacidad moral, porque además, a ver, ¿no?, las investigaciones o los procesos judiciales ya están contemplados en el artículo 117 de la Constitución y lo que sostiene la Constitución en ese caso es que hay que esperar a que termine el mandato del presidente. A ver, Wilber, ¿quién debe llenar ese contenido? Está claro, está claro que la Constitución no define en qué consiste la incapacidad moral permanente. ¿Quién decide ese contenido? Ya está llenado de contenido por el Tribunal Constitucional, pero déjame en la sentencia 06-2003, cuya presidencia era el doctor Álvaro Lantín, a consecuencia de una acción de inconstitucionalidad respecto al inciso J del artículo 89 del reglamento. Como consecuencia de eso, se generó un debate en el Tribunal Constitucional y analizó la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral. En el Fundamento 26, literalmente dice, y además, precisa, el Tribunal exhorta al Congreso de la República a efecto de que, de que como quiera que no ha habido un desarrollo sobre esa causa, inveta, exhorta al Congreso a que establezca un procedimiento sobre el particular. Y además, hace el análisis del Tribunal en el Fundamento 26 de la sentencia en cuestión, dice, ¿cómo es posible que para el juicio político de los ministros y actos dignatarios se necesite su mayoría calificada? Sin embargo, para la declaración de la vacancia no se necesite solo mayoría simple. Y dice, es necesario elevar la valla y es como consecuencia de aquella sentencia del 2003 que el Congreso de la República, cogiendo esa exhortación, expide o publica, hace una reforma y agrega el artículo 89A, donde establece Nicolás y tu público y Karina, establece un procedimiento y dice, para que presente la moción, cualquier congresista no lo puede hacer ni 2, 3, 4, 5. Si no, dice, tiene que ser cuando menos 26. Luego dice, para que se admita, también establece una valla, 52 como mínimo. Y luego dice, dentro de los próximos 10 días tiene que quitarse al presidente, quien vendrá a hacer su descargo de manera personal o con su abogado o su abogado solo. Pero es cierto, Wilber, lo que es cierto es que hay un vacío en la Constitución. Porque yo tengo acá la resolución del Tribunal Constitucional que dice, este colegiado debe resaltar que no existe procedimiento ni votación calificada alguna para que el Congreso de la República pueda declarar vacante el cargo. Entonces, lo que dice el Tribunal es, para que no sea arbitrario hay que levantar la valla. Pero no resuelve el problema de forma. O sea, ¿cómo es posible que en la Constitución peruana el presidente mate a su esposa y no haya nada que te permita sacarlo? ¿Me dejas terminar un momento? ¿Me dejas terminar, por favor? El año 2000, Nicolás, los mismos que hoy protestan, festejaron. Y es verdad lo que dice Julio Arbizu. Pedieron adecuar la causal, el abandono del cargo, que era el artículo 18 siguiente. Pero el odio de los que perseguían a Fujimori, ¿qué dijeron? No, no, hay que aplicar esta causal de incapacidad moral. ¿Sabes para qué? Para votarlo por la puerta falta. Eso fue. Fue tanto su odio que hicieron eso. Incurrieron en ese error material. Porque efectivamente todos sabían lo que ha sido Fujimori, que fue de viaje oficial con autorización a retornar y se va de Brunei, se va a Japón. Entonces ahí se tenía que aplicar, pero no lo hicieron. Y todos, nadie, nadie, Nicolás, nadie, que está buscando para la entrevista, porque me dijeron a la mañana que iba a ser con el señor Arbizu, que está buscando sus declaraciones. Y no he encontrado una letra que ha cuestionado la constitucionalidad de la vacancia del señor Fujimori. Por favor, entonces ahora que responga el señor Arbizu. A ver, le cuento ya porque el señor Medina no me conocía en el año 2000, yo tenía 24 años. Acaba de salir de la universidad todavía. Acaba de salir de la universidad e integraba justamente la Procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos, desde la cual defendimos al Estado de la Organización Criminal de Fujimori, socio del líder y de los correlacionarios del señor Medina. Un momentito, pues, Nicolás, eso no puedo, eso no puedo utilizar. Debo ser muy preciso. Para empezar, un momento, un momento. Eso es una afrenta, ¿no? Acaba de decir. Es una afrenta. Yo soy el huydo de Medina, no tengo... Lo puedo sostener frente a quien quiera. Pero más allá de eso... Pero déjelo hablar, por favor, un ratito, para que conteste el señor Arbizu. El asunto de fondo aquí es que el señor Medina me está dando la razón. O sea, está sosteniendo efectivamente que hubo un error en la calificación. En ese momento de la vacancia presidencial. Y efectivamente lo hay. ¿Y por qué? Porque no existe contenido respecto a qué podemos entender por incapacidad moral permanente. Lo que ha dicho el señor Medina, haciendo cita, seguramente ha estudiado toda la mañana, como dice, de una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Es la afirmación de la dictadura de los votos. O sea, para el señor Medina es más importante, ¿no? La cantidad de votos máxima o mínima que se requiere para el procedimiento que la razón. Cuando hablamos de derecho, señor Medina, hablamos de razones. No solamente de votos y de mayorías y minorías. Y aquí tenemos que defender no solamente la razón, sino la dignidad también, ¿ya? Y allí me escudo yo, porque soy abogado, pero además soy un ciudadano peruano, al que, obviamente, una decisión de esta naturaleza absolutamente arbitraria, y en derecho además existe la interdicción de la arbitrariedad, una decisión de esta naturaleza, lo que socava es la democracia en sí misma. Y, por extensión, la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Señor Arbizú, yo quiero leerle un tuit que usted ha escrito. Desde el poder, por un enorme... Todo parece indicar que el bicentenario de la independencia de esta hermosa Tierra del Sol, desde el poder, será recibido por un enorme monigote de algunas organizaciones criminales y corruptas, desde la impunidad. Usted se está refiriendo a Manuel Merino, desde Palacio de Gobierno, y si estuviese Martín Vizcarra, que está señalado por corrupción, ¿eso no aplica? A ver, muy fácil, Karina. Me pones un tuit que acabo de poner yo el día de ayer y que me ratifico absolutamente, ¿no es cierto? Y que tiene que ver, básicamente, con la forma en que ha operado este golpe de Estado. Que a peor a mí es un golpe de Estado por abuso del derecho, ¿ya? Por abuso del derecho. Y ocurre, simplemente, que quienes han respaldado esta situación no han sido, no han sido precisamente, no han sido los amigos del señor Merino. Han sido una cantidad de personajes que están vinculados a organizaciones criminales cuando no las han fundado ellos mismos, ¿no? Que ahora, en lo sucesivo, le pedirán cuentas al señor Merino de cómo lo autaron al poder de esta manera. A eso me refiero. El señor Vizcarra está sometido a las investigaciones judiciales en este momento del Ministerio Público y en su momento tendrá que ser, obviamente, procesado y condenado, si es el caso. Yo no defiendo a Vizcarra. Mi posición es absolutamente jurídica y es absolutamente la de un ciudadano preocupado por el devenir del país. El señor Vizcarra tendrá que responder por las imputaciones que se sostengan en el futuro y lleguen eventualmente a una condena. Pero lo que ha ocurrido aquí es que un grupo de personas, o más de un grupo, varios grupos interesados, y ya se ve, Nicolás, Karina, señor Medina, ya se ven, ¿no es cierto?, ya asoman el fusán. Ayer ya anunciaron que van por la disolución de su NEDU, ¿no es cierto? Ya estuvieron el señor Vega y sus atláteres de UPP señalando que se viene la libertad de Antauro, ¿no? Ya se decía quiénes iban a integrar este gabinete. No sé por qué se demoran tanto, si aparentemente ya lo deberían tener más o menos listo. Deben ser las fugas internas. Bueno, aparentemente no, pero en todo caso, el tema de que esto es en los hechos un golpe de Estado... Bueno, ¿qué dice Wilber Medina? Porque, Wilber, ustedes decían más o menos lo mismo, es decir, si retrocedemos en el tiempo y la discusión no es la vacancia de Vizcarra, sino el cierre del Congreso, las posiciones hubieran estado invertidas, porque ustedes consideraron el cierre del Congreso un golpe de Estado, y ahora consideran la vacancia presidencial un acto legítimo o legal. Lo que te quiero decir a ti, a Karina y a Vizu, es que los primeros que yo cuando me levanto me van, no es tuyo, me van. Lo que, respondiendo a tu pregunta, lo que te quiero decir es... Mira, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, eso no lo voy a permitir ni de un débil mental como este, ni del señor Baray, ¿no? Pero ¿por qué se atacan de esa manera? ¿Por qué no se respetan, por favor, los dos? Sí, ese va a ser el nivel, porque aquí hemos quedado... Yo creo que los dos se deben pedir disculpas, uno no le puede decir que se baña y el otro no le puede decir que es un débil mental, ¿por qué no se piden disculpas y elevemos el debate? A ver, el que la persona que utiliza ese tipo de agravios discriminatorios, ¿no es cierto?, no es otra cosa que un débil mental. Por favor, pídense disculpas, por favor, por nuestros televidentes, por nuestros seguidores, por favor, para no terminar este debate así. Yo puedo, yo, con todo gusto... Pida disculpas, señor Medina. Por favor, pida disculpas por el Perú, porque no necesitamos más de esto. Lo que ocurre es que yo estoy diciendo... ¿Cómo no se va a ofender? Por favor, pida disculpas. A mí el señor me ha dicho que yo he estudiado a la mañana, le estoy diciendo que yo hago habitualmente... Nosotros sabemos qué es lo que usted ha tratado de sugerir. Wilber. Por favor, por favor, no nos trate como ingeniosos. Wilber, es una insinuación, además de alto contenido racista, porque lo que estás tratando de decir es que el señor supuestamente es sucio y yo es sucio, ¿por qué? Porque es cholo, porque en el Perú los cholos no se bañan. No, yo no he dicho nada. En el Perú los cholos no se bañan porque no tienen acceso al agua potable, No nos trate de tonos, por favor. No nos trate de tonos. ¿Puede pedir disculpas? Lo que yo trato es decir que con lo que hago es primero habitualmente toda la mañana es saciar, nada más, Nicolás. Pero si eso puede ser que se me dio, pido disculpas. Pido disculpas. Creo que los... Esas disculpas, esas disculpas de verdad que no parecen disculpas. Me alegro, me alegro de que los cholos... Claro, pero lamentablemente si llevamos las cosas a este nivel no podemos discutir con serenidad y con la mayor inteligencia a la que seamos capaces de lo que le interesa a la gente. Estamos en una crisis nacional de proporciones al borde del bicentenario. Y nosotros no lo podemos permitir en exitosa. Es decir, un presidente que juramenta con miles de jóvenes en las calles que no reconocen ese juramento es un problema real. ¿Me puede dar un minuto, por favor? Sí, por supuesto, señor Arbizú. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Creo que ha quedado muy claro de qué lado están los argumentos. Los argumentos se han expuesto, ¿no es cierto? El señor Medina ha preferido utilizar un calificativo racista para terminar el debate, porque con esto parece que el señor Medina da por terminado el debate. Bueno, la gente sabrá cuál es la posición correcta o cuál es la posición que se acerca más a la ética. Por lo demás, creo que no están dadas las condiciones para conversar con un señor que utiliza este tipo de agravios decimonónicos, ¿no? Como es precisamente la condición de su partido. Yo no voy a seguir con esto. Les agradezco muchísimo, lo lamento mucho, pero el señor Medina ha dado cuenta de quién es. Ambos se han insultado y nosotros también damos por terminado, ¿no? Por este debate. Tienes que reconocer, Wilber, que ha sido absolutamente inapropiado tu referencia. Perdón, Nicolás, me está diciendo que yo en la mañana he estudiado, me está diciendo el señor Arbizu. Eso no es un insulto. Me estás diciendo que tú te has bañado, cosa que supuestamente no es el señor Arbizu. No te pases, pues. Es lo primero que va. O sea, estás llevando las cosas. Te estás haciendo daño a ti mismo. No se pasa. No, Nicolás. Porque no se permite la discusión de tus argumentos. El señor Medina está quedando calcórico, ¿no? Nicolás, lo que te quiero decir es que el señor dice lo que yo he hecho a la mañana. Y yo estoy recordando que lo he hecho a la mañana. Vamos a cortar el debate, por favor, Gisela. Hay que cortar porque no... No, lamentablemente tenemos que terminar ahí nomás, Wilber. Ahí nomás. Ahí me apena mucho porque lo que nos interesa a nosotros es otra cosa. Es discutir los problemas de la gente con la mayor responsabilidad que sea posible. Escuchando todos los puntos de vista. Somos un país profundamente dividido. Y si le agregamos a las diferencias por motivos reales, los prejuicios o los insultos, vamos muertos. No vamos a ninguna parte.